¡Otra vez! Las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó ¡Otra vez! Las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó El año va a empezar Hay nuevos desafíos Ya me lleva el corazón Ya no puedo esperar Hay mucho que apetece Y eso me suena de emoción Hay un sueño y una ilusión Pero no de cada corazón Este año puede ser mejor ¡Otra vez! Las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó De nuevo estoy acá De nuevo geografía, historia y matemáticas No vayas a olvidar Lo bueno de encontrarse con nuestras fanáticas Hay un sueño y una ilusión Dentro de cada corazón Dentro de cada corazón Este año puede ser mejor ¡Otra vez! ¡Otra vez! Las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó Acabo de llegar Y ya están todos comentando Y ya están todos comentando Lo linda que estoy No sé si eso es verdad Porque parece que esta vez Nadie se fija en voz Hay un sueño y una ilusión Dentro de cada corazón Este año puede ser mejor ¡Otra vez! Las clases van a comenzar Hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó